El Real Zaragoza ha llevado a cabo un nuevo ensayo en la ciudad deportiva, donde ha completado su penúltimo entrenamiento enfocado en llegar en las mejores condiciones al choque ante el FC Cartagena. En una sesión en la que la lluvia ha parecido tímidamente, el conjunto de Juan Ignacio Martínez está centrado en lo táctico en un entrenamiento en el que Sergio Bermejo ha llevado a cabo un trabajo individualizado. Antes de saltar al verde, el técnico alicantino ha destacado la dificultad de Cartagonova, señalando también lo importante que sería sumar tres puntos allí. Para mí tiene muy buen equipo, muy buen potencial y la afición en Cartagena achucha mucho, disfrutan, es un estadio bombonera y esperamos darle un poco el susto y traernos los tres puntos, nosotros sí que lo necesitamos de verdad. Mañana viernes en la ciudad deportiva, los blanquillos pondrán el punto de final a su preparación antes de poner rumbo a Cartagena. Gracias. Gracias.